No importa lo aislados que estemos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos y que nos impulsa a adaptarnos, a avanzar en busca de aventuras y no darnos por vencidos, a enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias. Enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha, esa fuerza instintiva exige equilibrio. La isla se volvió indomable, hazlo tú también. Gracias por ver el video.